Buenas tardes, vamos a hablar de un personaje que creo que es bastante desconocido en general. La historia no le ha hecho justicia, al menos en España, y su vida parece una novela de aventuras y merecería desde luego más atención. Pero si el personaje es relevante, su contexto, el contexto histórico en el que desarrolla sus aventuras es aún más relevante. Entonces, yo voy a tratar en primer lugar de explicar cuál es ese contexto histórico. La primera parte de esta conferencia voy a intentar explicar este contexto histórico que es imprescindible para entender la figura de este personaje y su misión. Voy a tratar de explicar por qué la monarquía hispánica envió un embajador a Persia a principios del siglo XVII y por qué en esas fechas varias embajadas persas visitaron Europa. ¿Por qué en esas fechas y no en fechas anteriores y tampoco en fechas posteriores? Porque este fue un hecho aislado puntual en la historia. Durante la segunda parte nos centraremos un poquito más en el personaje, describiré un poco sus aventuras y veremos si cumplió o no cumplió su misión. García de Silva efectivamente viaja a Persia y se encuentra allí con Abbas I. El Sa de Persia se llama Abbas I. Luego va a ser conocido como Abbas I el Grande, pero en principio cuando llega al poder no es así en absoluto. Él llega al poder con 16 años, las personas que le ponen en el poder son las mismas personas que han depuesto a su padre, que era un inútil, y le ponen a él para manejarlo, por supuesto. Porque la dinastía Safávida, que es la que mandaba en Persia en este momento durante el siglo XVI, no estaba haciendo bien las cosas, Persia no estaba teniendo una época buena. Hay ciertas élites que son las que están mandando en el país y ponen a Abbas primero para tratar de efectivamente seguir mandando ellos. Sin embargo, Abbas es mucho más listo que su padre, es mucho más listo también que estas personas. Va a actuar desde el principio con mucha cautela y también con mucha crueldad. De forma que enseguida va a conseguir hacerse con las riendas del poder. Va a conseguir, lo primero que va a hacer es firmar un tratado de paz con Turquía, llevaban en guerra con Turquía 11 años, es un tratado absolutamente humillante, en el cual Persia cae completamente derrotada, pero él necesita esa paz para poner en marcha su plan. Su plan consiste en asesinar una serie de consejeros que le están molestando, crear un ejército nuevo, un ejército nuevo que va a ser fiel a él y no va a ser fiel a esas antiguas estructuras, crear un aparato administrativo nuevo que le va a permitir obtener los fondos que necesita para desarrollar sus planes, cambiar la capital a otra ciudad, en concreto la traslada a Isfahan, una ciudad secundaria en ese momento. En esta ciudad todo el mundo es fiel a él, en esta ciudad las élites son fieles a él, se deshace de esta forma de las personas que podían discutirle su poder y se convierte de esta forma en el gobernante absoluto de Persia. Y una vez que se convierte en el gobernante absoluto de Persia, decide con su nuevo ejército, con sus nuevas reformas, enfrentarse a su gran enemigo que es el imperio otomano, que es Turquía. Pero Turquía es demasiado enemigo para él. Entonces Abbas, que es una persona inteligente y que piensa lo grande, piensa qué otros posibles enemigos puede tener el imperio turco y rápidamente piensa en Europa. Él sabe muy poco de Europa, conoce un poquito a los portugueses, porque Portugal está presente allí en el océano Índico desde 100 años antes y de hecho Portugal controla una isla persa, la isla de Hormuz, que está en manos de Portugal. Los portugueses han fundado un imperio ultramarino allí. El imperio ultramarino de los portugueses no es como el de Castilla. Se basa en pequeños enclaves desde los cuales comercian. Los portugueses no intentan conquistar grandes territorios, sino comerciar desde pequeños enclaves. Desde la ciudad de Hormuz comercian con Persia y también cuando Turquía conquista parte de la zona, pues también comerciarán igualmente con Turquía, lo cual disgusta bastante a Abbas. Entonces Abbas lo que decide para buscar ayuda en Europa es mandar una gran embajada, una embajada persia, a Europa en 1599. Lo cual no era algo habitual en absoluto. Los embajadores entonces eran figuras extrañas. La mayoría de los países europeos apenas tenían embajadores y los embajadores no solían ser permanentes, sino que estaban en una corte durante un tiempo, generalmente en periodos de crisis, y luego cuando esa crisis acababa se retiraba el embajador. La monarquía hispánica, desde tiempos de Felipe II, es prácticamente la única que mantiene embajadores fijos en las principales cortes europeas. Las otras no. Por supuesto no existe ningún embajador europeo fuera de Europa y no existe ningún embajador de ninguna potencia extraeuropea en Europa. Por lo tanto, la embajada persiana, que es como se le va a conocer en España, las embajadas persianas, van a ser una gran novedad. No va a haber solo una. Van a venir varias. La primera de ellas es para una toma de contacto, porque Abbas no sabe prácticamente nada de Europa. La primera embajada es la que le informa de que los cristianos europeos están divididos, que hay una cosa que se llaman protestantes y que están en guerra entre ellos, y que los diversos países europeos, pues en general, para desgusto del papa, prefieren pelear entre ellos a enfrentarse a Turquía. Esto no le gusta mucho a Abbas. A Abbas, esa primera embajada, su primer objetivo es ir a la ciudad de Praga. En Praga está el emperador del Sacro Imperio, Rodolfo II, que está en guerra con los turcos desde 1593. Pero Rodolfo II es un personaje extraño, difícil de tratar, que desconfía de todo el mundo y que no consigue llegar a ningún tipo de acuerdo con los persas. No los toma muy en serio. De hecho, más adelante, cuando firme la paz con Turquía, ni siquiera les va a avisar. Otros países europeos también desconfían, también rechazan a las embajadas persas. Polonia, Rusia, Francia, les rechazan, no les reciben. Venecia también, porque es un aliado de los turcos, básicamente. ¿Quién sí recibe a las embajadas persas? Pues las recibe el papa, que en este momento es Clemente VIII, y también las recibe Felipe III. La corte española sí recibe a estas embajadas. Por cierto, para viajar desde Persia a esta Europa no es fácil, porque, como vemos, el imperio otomano controla los accesos. Por lo tanto, esta embajada persia, para llegar a esta Europa, cruzó el mar Caspio, cruzó toda Rusia hasta el norte, y luego fue por barco hasta Holanda. Esta ruta norte se empleará en algunas ocasiones más, pero era una ruta muy azarosa, peligrosa y muy larga. ¿Cómo se puede mantener? Porque, claro, puede llegar una embajada, se puede llegar a acuerdos con ellos, pero si se quiere facilitar un trato entre dos potencias, es necesario que exista un contacto, que haya una forma de contacto entre estas potencias. ¿Cómo se puede mantener contacto entre Persia y Europa? Bueno, pues hay tres rutas, hay tres caminos posibles. El primero, como les he explicado, es la ruta del norte, larga, azarosa y peligrosa. La segunda sería a través del mar, rodeando África. Esta es la ruta que controlan los portugueses, pero Persia no tiene medios navales, así que no puede emplear esa ruta. Y la tercera, que va a ser la que más se emplee, es a través del Mediterráneo, hasta la ciudad de Tortosa, que está aquí, Tartus, luego pasando por Alepo y Bagdad, hasta Isfahan. Esta ruta atraviesa el Imperio Turco. Pero esto no suponía un problema, porque los turcos, realmente el Imperio Turco, no tenía un gran control sobre su territorio. Evidentemente, si lo que hubiera ido, hubiera sido un ejército, en lugar de ir un embajador, o un religioso, o un mensajero, pues la relación hubiera sido otra. Pero la verdad es que los correos y los mensajeros pasaron sin ningún problema a través de esta ruta, que fue la que emplearon tanto el Papa como Felipe III para establecer una comunicación estable entre Persia y sus respectivas cortes. ¿Quiénes van a llevar a cabo estas comunicaciones? Bueno, pues en esta época hay aventureros que viajan, algunos de ellos van a recibir también misiones diplomáticas, pero quienes más van a responsabilizarse de establecer estas comunicaciones son los religiosos. Abbas es una persona de mente muy abierta, su madre es cristiana, la favorita de sus esposas también es cristiana, y muchos de sus súbditos también son cristianos. Entonces, él acoge favorablemente en un principio, mientras le interesa a los cristianos, y les permite, en concreto son frailes agustinos, que llegan desde Ormuz, Ormuz está aquí, frailes agustinos portugueses, que se establecen en Isfahan, les deja establecer una comunidad de religiosos en Isfahan, y son ellos, los agustinos, quienes se van a encargar de las primeras comunicaciones. Pronto el Papa comienza a desconfiar de estos agustinos portugueses, porque el Papa sospecha que estos agustinos están sirviendo más a Portugal y a fines comerciales y diplomáticos que a fines religiosos, y decide enviar a sus propios, elige otra orden para establecer contacto, que van a ser los carmelitas. Los carmelitas tienen mucho apoyo en España, Felipe III también les apoya, y también van a obtener permiso para establecerse en Isfahan, y también van a hacer de correos, en concreto, para establecer las comunicaciones entre el Papa Felipe III y la monarquía persa, van a ser los carmelitas quienes se encarguen de estas misiones. ¿Qué están ofreciendo estas embajadas persas que llegan a Europa? Pues en concreto están poniendo sobre la mesa dos cuestiones que son sumamente relevantes, tanto para el Papa como para Felipe III. La primera es una de naturaleza económica. Se trata del comercio de la seda. La seda es muy importante, es el principal producto que se elabora en Persia. La seda persa ya está llegando a Europa, pero está llegando a través del Imperio Otomano, que se queda como agente intermediador, con gran parte de los beneficios, y luego Venecia es quien transporta esa seda, quedándose también con otra gran parte de los beneficios. Abbas ve que si los portugueses pudieran hacerse cargo de este tráfico, los beneficios se repartirían entre él y los portugueses, en lugar de quedárselo quienes de hecho son sus enemigos. Por lo tanto, lo que propone Abbas es que los portugueses se encarguen de el comercio de esta seda y de esa forma obtener unos sustanciosos beneficios económicos. ¿Qué otra cosa están proponiendo las embajadas persas? Pues se están ofreciendo Jerusalén. La ciudad de Jerusalén forma parte del Imperio Otomano, pero los persas creen que están en condiciones de conquistarla, y ofrece al Papa y a Felipe III la conquista de Jerusalén y la entrega de la ciudad, tanto al Papa como a Felipe III, a cualquier potencia cristiana que acepte colaborar con ellos. Los persas ya han conquistado, históricamente habían conquistado ya Jerusalén en tres ocasiones, por lo tanto, esto no era utópico en absoluto. Y esto además es algo que gusta mucho, tanto al Papa como a Felipe III, al que podemos considerar con justicia como el último rey cruzado de Europa, seguramente. Felipe III tiene el título de rey de Jerusalén y para él no es un título cualquiera. De hecho, en sus aspiraciones en política internacional, la máxima de ellas será siempre vencer al Imperio Otomano y hacerse con los santos lugares, recuperar los santos lugares. Para él era un objetivo vital, prácticamente. El debate que surge, tanto en la corte de Felipe III como en Roma, es si Abbas es de fiar. Porque hay mucha gente que piensa que no. Los agustinos sí, los agustinos confían bastante en él. Pero los carmelitas transmiten otra imagen acerca de Abbas. Alertan al Papa y a Felipe III de la desmedida ambición de Abbas y de la crueldad de Abbas. Y por lo tanto, hay muchas personas en la corte que desconfíen, que no tienen claro que sea bueno llegar a un trato con él. De hecho, con el paso de los años, Abbas va a demostrar que siempre va a jugar con dos barajas, que no va a tener, que va a tener mucho más, va a tenerse más a sus principios que a sus intereses. Y, perdón, que se va a tener más a sus intereses que a sus principios y que, por lo tanto, podrá cambiarse tranquilamente, podrá cambiar de aliados, podrá cambiar de camisa en cualquier momento cuando le interese. Felipe III, como les digo, era un enemigo declarado del Imperio Otomano. Y Felipe III tenía un plan para atacar al Imperio Otomano. No tenía un plan para vencer al Imperio Otomano, sino directamente para acabar con él. Era un plan muy ambicioso. Él está compartiendo la misión de Abbas, quiere acabar con el Imperio como tal, como amenaza, y cree que este puede ser un buen momento para llevar a cabo este plan, porque hacia 1605 el Imperio Otomano, Turquía, está pasando un momento bastante mal. Acaba de vencer a Rodolfo II, pero le ha ganado por un estrecho margen. De hecho, en el Tratado de Paz, por primera vez, ha tenido que reconocer a Rodolfo II como emperador, lo cual es un paso atrás para Turquía. Aunque consigue unas condiciones ventajosas, no ha sido una victoria completa en modo alguno. Además, Abbas ha entrado en guerra con ellos en 1602, aprovechando el agotamiento de Turquía y un cambio de sultán, una crisis dinástica en el Imperio Otomano, y lo ha hecho con bastante éxito. Y consigue, en 1605, por primera vez en la historia, los persas consiguen una victoria en campo abierto, en una batalla en campo abierto sobre los otomanos. Y para 1605 consiguen recuperar también todos los territorios que habían perdido en las guerras anteriores. Además, Turquía está sufriendo importantes rebeliones, aquí en Bosnia, también en Anatolia, aquí en Grecia, en Líbano y en la isla de Chipre. Estas rebeliones obligan al Imperio Otomano a disgregar sus fuerzas militares en diversos frentes, y Felipe III cree que si estas fuerzas se disgregan lo suficiente, pueden causar una debilidad en el punto central del Imperio Otomano, que es precisamente Constantinopla. El plan consistía en fomentar todas estas rebeliones, cosa que la Corte Española estuvo haciendo, mandando armas, mandando dinero a todos estos rebelados, apoyándolas para que siguieran vivas. La segunda parte del plan consistía en conquistar las islas de Chipre y Rodas, dos islas habitadas por cristianos, dos islas cuyos informadores estaban diciéndole a Felipe III que si había una intervención militar podían incluso reconocerle como rey y le estaban animando a intervenir en estas islas. La idea era desde estas islas cortar la ruta marítima que unía a Alejandría con Constantinopla. Esta ruta marítima era el cordón vinical del Imperio Otomano. La mayoría de los beneficios que obtenía el sultán de Constantinopla venían a través de esta ruta. Por lo tanto, perderla suponía un durísimo golpe para él. y la tercera fase del plan consistiría en un ataque directo por mar sobre Constantinopla al estilo del que intentarían luego más tarde los ingleses en la primera guerra mundial. Se consideraba un plan arriesgado, difícil, pero no era utópico en modo alguno. De hecho, tenía posibilidades de triunfar. Sin embargo, Felipe III nunca puso en marcha este plan. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque la corte española, la corte de la monarquía hispánica, estaba inmersa en una enorme cantidad de problemas de crisis constantes que no le dejaban margen de maniobra. A pesar de que entre 1609 y 1621 estuvo vigente la tregua de Amberes, la tregua en la guerra de Flandes, la tregua de los 12 años, esos 12 años no fueron en absoluto unos años de paz. Y Felipe III no fue nunca el monarca pacifista que muchos han presentado. Para empezar, a causa de la guerra de Flandes, en 1607 había declarado la bancarrota. Una bancarrota no crea las circunstancias adecuadas para poner en marcha planes muy ambiciosos, porque reduce muchísimo la capacidad de gasto del monarca. Luego está en 1609 la expulsión de los moriscos, desde 1610 a 1614 la crisis de GameStop con la fundación por parte de los ingleses de lo que va a ser luego el embrión de Estados Unidos, de la primera ciudad en Estados Unidos. La corte estuvo durante años estudiando la posibilidad de expulsarles de allí. Se llegó a preparar una expedición, finalmente no se lanzó la expedición porque había un tratado de paz con los ingleses y Felipe III consideró que era demasiado arriesgado, que había un peligro de que entraran en guerra con los ingleses, cosa que no le interesaba porque ya tenía muchos otros frentes abiertos y por lo tanto finalmente no se hizo. Luego está la crisis de Saboya, un aliado de la monarquía en Italia que cambia de bando, se vuelve enemigo, ataca a otro aliado y se desata una guerra que dura siete años y absorbe una gran cantidad de recursos porque obliga a Felipe III a intervenir en ella. Luego está la lucha por las Islas de las Especias con Holanda, los Países Bajos no respetaron la tregua fuera de Europa. Luego está la sucesión, las crisis sucesorias en el Sacro Imperio, la muerte de Rodolfo II, luego de Matías y el inicio en 1618 de la guerra de los 30 años. También está la crisis de Plebes Jullich en 1609-1610, una pequeña crisis centroeuropea que dio lugar a dos episodios bélicos en los cuales la monarquía también se vio obligada a participar. Luego está la rebelión de los araucanos en Chile, otra rebelión que había que sofocar, la guerra contra Turquía en el Mediterráneo, que era una guerra victoriosa, las operaciones navales de Felipe III contra Turquía en el Mediterráneo salen bastante bien, pero también absorben recursos. Está la guerra contra la piratería, la estrategia de Felipe III consiste en desalojar a los piratas de las ciudades en las cuales se basan, en concreto en esta época conquista las ciudades del Arache y la Mamora en el norte de África, expulsa a los piratas de allí, pero a cambio se ve obligado a tener una guarnición en estas ciudades, lo cual ocasiona más gastos. Luego está la incursión neerlandesa en el Pacífico en 1615, que dio lugar a la movilización de un dispositivo defensivo, una batalla, toda una campaña que costó también bastante dinero. Y por último está la negociación de los pactos familiares con Francia, que se firmarán en 1615. Todo esto en la Corte es considerado prioritario, de modo que la negociación con Persia queda siempre en un segundo plano. A pesar de lo cual, la Corte prestó atención a las embajadas persas, se les escuchó, se les tomó en serio y algunos consejeros muy brillantes que había en la Corte aconsejaron con mucha vehemencia llegar al trato con los persas, sobre todo porque estaban viendo ellos muy claramente que si no se llegaba a un acuerdo con los persas, otros sí iban a llegar a un acuerdo con los persas. Y esos otros cada vez estaba más claro que iban a ser los ingleses. Para organizar el comercio con Persia, sin castigar más las finanzas reales, sin comprometer más los escasos caudales de Felipe III, se pensó en organizar una compañía comercial al modelo del mismo modo que lo estaban haciendo ya los ingleses y los neerlandeses con bastante éxito y se sondeó entre los miembros de la monarquía hispánica si había la posibilidad, si había gente dispuesta a invertir en esto. Y el estudio que se hizo mostró que tanto en Génova como en Amberes y en muchos otros lugares había inversores dispuestos a arriesgar sus capitales para crear una compañía que comerciara con Persia y se encargara lo más importante tanto de organizar las flotas como de los gastos defensivos que devengaran estas flotas. Por lo tanto, existía la voluntad de llegar a un acuerdo con Persia y existían también los medios para poner en marcha este acuerdo. Pero entonces surgió un escollo importantísimo que a la postre resultó imposible de superar y que hizo fracasar este proyecto. Ya he comentado antes que los persas tenían contacto con los portugueses porque los portugueses estaban allí en la isla de Jnuz desde más o menos 100 años antes. Portugal, como sabemos, la corona portuguesa había quedado vinculada a los reyes de la monarquía hispánica desde 1581 porque el último rey portugués muere en una batalla sin hijos y Felipe II reclama por derecho dinástico esta corona se hace con ella pero no se hace con ella por conquista sino que se hace con ella a través de un pacto es decir Felipe II negocia con los representantes del reino portugués con las cortes de tomar negocia un acuerdo según el cual él va a ceñirse la corona portuguesa pero él no puede tomar decisiones sobre el imperio ultramarino portugués el imperio ultramarino portugués quedará en manos solo de los portugueses esto va a limitar el poder de Felipe II y de todos sus sucesores mientras las coronas de Portugal y de Castilla sigan unidos y ahora en concreto va a suponer un gravísimo problema la ciudad de Hermuz que vemos aquí aquí es una pequeña ciudad que está en una isla tiene una pequeña guarnición portuguesa unas fortificaciones muy normalitas pero los portugueses la consideran inexpugnable porque los persas no tienen ningún barco por lo tanto saben que el ejército persa jamás podrá llegar ahí y los portugueses negocian desde aquí muy tranquilamente con los persas con los turcos también en Basora con otros reinos cercanos hacen básicamente lo que les da la gana en esta corte entonces cuando la corte cuando la corte de Felipe III comienza a hablar de proyectos del envío de flotas de la fundación de una compañía comercial el consejo de Portugal que es el organismo que defiende los intereses de Portugal en la corte de Felipe III interviene inmediatamente y rechaza de plano todo el proyecto rechaza cualquier variante del proyecto ellos afirman que no están interesados ellos ya están negociando con una pequeña parte de la seda persa pero ellos no están interesados en aumentar su cuota ni en participar de ninguna manera y desde luego se niegan rotundamente a que ningún castellano ni flamenco ni genovés ni ningún miembro de la monarquía que no sea portugués acceda a esta zona lo de la división de los imperios ultramarinos se llevaba a rejatarla de modo que los portugueses afirmaban ser dueños no solo de su imperio ultramarino sino también de las rutas que iban hacia ese imperio es decir si Felipe III quería mandar un barco a Filipinas tenía que ir a América y desde América llegar a Filipinas no podía ir por la ruta del sur de África porque los portugueses la consideraban propia y consideraban una intromisión intolerable que un buque de Felipe III navegara por su ruta y nunca daban permiso para hacerlo por lo tanto los portugueses se niegan completamente a llegar a ningún tipo de acuerdo porque lo que ellos quieren es seguir como hasta ese momento dado que ya están obteniendo beneficios lo que quieren es seguir igual y aquí es donde se van a equivocar porque el mundo está cambiando la situación ya no es la que había cien años antes y la disyuntiva en este momento no está entre crecer y no crecer está entre crecer y desaparecer porque Persia está creciendo como decía un consejero muy claro y vidente que había en la corte de Felipe III el padre Joseph Creswell un jesuita inglés que está viviendo ahí en Madrid él dice que Persia está creciendo y que es necesario crecer junto con Persia acompañarles en ese crecimiento porque si no se hace si se hace se compartirán intereses con ellos y si se comparten intereses con ellos es difícil que vayan a convertirse en enemigos mientras tanto si no se hace van a ser otros los que les ayuden a crecer los que crezcan con ellos y finalmente si no existen esos intereses este consejero opina que Persia acabaría convirtiéndose en un enemigo efectivamente Creswell criticaba acervamente todos estos conflictos de competencias entre Portugal y Castilla no los entendía él veía claramente que iban contra el bien común y afirmó en repetidas ocasiones que si los barcos del rey no iban con permiso de Portugal hasta Persia iban a ser los barcos de los enemigos los que al final iban a acabar yendo a Persia con otras banderas y con otras intenciones y por supuesto sin permiso de nadie los primeros embajadores que Felipe III envía a Persia evidentemente son portugueses dado que es su área de influencia pues para evitar conflictos envía embajadores portugueses pero estos embajadores pues representan en realidad al reino de Portugal no defienden los intereses de Felipe III y Felipe III queda muy decepcionado con su trabajo y finalmente decide enviar a alguien que sea mucho más de su confianza que sí defienda su línea política lo que él está planteando y ese alguien como ya imaginarán ustedes es García de Silva y Figuero que nace en Zafra como ya nos ha comentado antes en 1550 por lo tanto a la altura de 1610 ya tiene 60 años es prácticamente un anciano pero se le elige a él primero por su sólida formación humanística tiene una formación en Salamanca luego por su amplia experiencia en la guerra de Flandes y luego como gobernador de Badajoz y también porque ya ha demostrado tanto dotes de mando como una capacidad una buena capacidad para la diplomacia ha formado parte también de la Secretaría de Estado que es uno de los más relevantes de los más importantes órganos de gobierno de la monarquía de Felipe III es por lo tanto un personaje muy conocido muy bien relacionado su primo se llama Juan Silva y en 1610 es gobernador de Manila su cuñado se llama Álvaro de Bazán es el segundo marqués de Santa Cruz y es el general de las Galeras Españolas por lo tanto pues es una persona muy bien relacionada y es la persona adecuada si le considera la persona adecuada para enviar a Persia de embajador por si acaso se le envía un acompañante también esta es una precaución muy necesaria porque los viajes a Oriente solían sufrir una mortalidad absolutamente pavorosa generalmente el 40% de las personas que viajaban a Oriente en las flotas portugueses morían en el viaje o durante el primer año por lo tanto se le pone a García de Silva un acompañante más joven que curiosamente va a ser el que muera durante el viaje de Iván su viaje a Oriente se dilató bastante porque Portugal intentó poner todas las trabas del mundo porque se negaban obviamente como ya he explicado a que un castellano aunque un castellano fuera a Oriente por lo tanto intentaron evitar de todos los modos posibles este viaje pero a principios de 1613 llega a la corte de Madrid una carta de Abbas del emperador de Persia y en esa carta Abbas está diciendo en primer lugar que ha firmado la paz con el imperio otomano y que cada vez le interesan menos las propuestas que le están llegando en segundo lugar que ha recibido una embajada inglesa que le están proponiendo un trato para comerciar la seda muy bueno y en tercer lugar que él ve que él está interesado en mantener una buena relación con Felipe III pero que él ve que la distancia ideológica entre Felipe III y los persas es bastante grande y por lo tanto si hay una amistad deberá estar basada en la razón de estado en los intereses ¿qué subyace detrás de este mensaje? Abbas está diciendo que si no hay razón de estado se va a convertir en un enemigo por lo tanto en esta ocasión si la corte despacha inmediatamente hacia Persia a García de Silva y Fierroa que parten una flota portuguesa y en ese momento llegan informaciones a Madrid porque la corte española tiene una buenísima red de informadores por toda Europa tiene espías en todas partes y llegan informaciones desde Inglaterra que le avisan de que una expedición inglesa con los mismos propósitos ha salido prácticamente a la vez rumbo a Persia siguiendo la misma ruta se toma una medida de urgencia y se envía a un carmelita se debió elegir al carmelita más rápido que tenía y se le envía a través de la ruta del Mediterráneo y este carmelita viajando solo consigue llegar antes que lleguen los barcos ingleses y antes que lleguen los barcos portugueses su misión es hablar con Abbas y convencerle de que priorice al embajador castellano de que no escucha a los ingleses antes de que lleguen lo consigue entretiene a Abbas durante tres meses entero los ingleses ya están ahí esperando y él consigue entretener a Abbas durante tres meses a la espera de que llegue García de Silva pero García de Silva no llega y nadie sabe dónde está finalmente se descubre que García de Silva ha conseguido llegar a Ormuz pero el gobernador portugués de Ormuz no le ha dejado pasar a Persia porque allí no hay más ley que la ley del que manda y el que manda es el gobernador portugués Felipe III puede ser el rey pero no está allí y su único representante es García de Silva así que los portugueses son quienes toman las decisiones y García de Silva bastante enfadado consigue escaparse desde la ciudad de Ormuz toma un barco que le lleva a Goa la ciudad de Goa es la sede del virrey portugués es por lo tanto la máxima autoridad de Portugal en el imperio ultramarino de todo Asia y por lo tanto si el virrey da su consentimiento a que pase a Persia pues el gobernador de Ormuz tendrá que hacerle caso el virrey portugués de Goa tampoco da su consentimiento y le retiene en la ciudad de Goa durante dos años nada menos durante esos dos años García de Silva no está quieto claro envía cartas a la corte consigue hacerse con los contactos de los de los frailes carmelitas que trabajan en Isfahan consigue establecer contacto con ellos y a través del correo consigue información de lo que está pasando en Persia él ya sabe que llega tarde él ya sabe que la oportunidad está pasando pero aún así quiere llevar adelante su misión durante esos dos años el Consejo de Portugal va cambiando de opinión va viendo las orejas al lobo en realidad va dándose cuenta tardó años en darse cuenta de cuál era realmente la amenaza de quiénes eran realmente la verdadera amenaza para el imperio ultramarino portugués no eran los castellanos eran otros pero el Consejo de Portugal tardó demasiado en darse cuenta cuando por fin se da cuenta deciden autorizar el paso de García de Silva a Persia y por fin García de Silva desembarca más o menos aquí en una ciudad que se llama Bandel en 1617 ha salido de España en 1613 ha tardado cuatro años en llegar a Persia cuando desembarca se dirige directamente a la capital a Isfahan tarda unos meses en llegar y cuando llega a Isfahan pues descubre que Abbas no está allí esperando de hecho nadie sabe bien dónde está a partir de viaje a recorrer las posesiones persias del norte entonces decide salir en su busca y emprende un viaje por Persia un viaje bastante largo que va a durar más de un año durante el cual va a recorrer las principales ciudades persas Siraz Kum y va a ser invitado a conocer unas ruinas que hay allí que los persas conocen pero que no saben realmente ni quién las hizo ni de dónde han salido entonces García de Silva es muy observador él toma notas de todo lo que ve lleva un diario apunta todas las cosas que le parecen interesantes además adquiere objetos va formándose una colección de objetos orientales todo lo que le parece interesante lo va cogiendo de modo que Abbas consigue llegar allí cuando llega a estas ruinas de esta ciudad tan importante debido a su sólida formación humanística él ha leído a los clásicos él ha leído a los autores griegos que describen las campañas de Alejandro Magno y por medio de estos autores conoce descripciones de lo que era la capital persa de Persépolis y le identifica correctamente él ve esas ruinas y decide que efectivamente vamos a ver si la vemos estas ruinas que son así es como se ven hoy García de Silva no las vio así entonces estaban un poquito más enteras que ahora correspondían a este palacio así es como sería Persépolis en la época de Alejandro Magno Persépolis es una ciudad persa muy especial está fundada en el año 520 a.C. por Darío I es una capital pero es la capital ceremonial del imperio persa es decir es la ciudad donde los emperadores aquemenidas los emperadores persas de aquella época proyectan su poder organizan las ceremonias en las cuales exhiben su poder no es la capital administrativa del imperio persa que sería Susa o Ecbatana dependiendo de las épocas Persépolis es más una ciudad escaparate cuando llega Alejandro Magno a Persia destruye la ciudad destruye Persépolis no se va a recuperar nunca del todo ya en la época de hacia el siglo V hacia el siglo VI las ruinas son ya desconocidas en Persia y cuando llega García de Silva pues realmente en Persia se ha perdido la memoria de lo que esas ruinas significaban y es él el primero en explicar lo que estas ruinas son él envía cartas a varias cartas a sus amigos en España a amigos que había hecho en la universidad de Salamanca y en estas cartas explica lo que ha encontrado estas cartas tienen muchísima difusión rápidamente se publican y luego se traducen a diferentes idiomas y circulan por toda Europa de modo que sin saberlo García de Silva se hace famoso por toda Europa sin tener constancia de ello también encuentra una piedra una gran piedra un gran monolito que intenta llevarse no le dejan llevársela era bastante grande y este monolito tenía estas inscripciones como no le dejan llevarse el monolito las copia él analiza estas inscripciones y llega a la conclusión de que esto tiene que ser algún tipo de escritura porque observa los símbolos observa como están ordenados y aunque evidentemente es incapaz de traducirlo la escritura cuneiforme que es como se llama no será traducida no será descifrada hasta el siglo XIX él llega a la conclusión de que es algún tipo de escritura se llama cuneiforme porque como vemos está formada por cuñas de hecho esta escritura no está pensada para escribirse con tinta está pensada para grabarse para hacerse incisiones en una tablilla de barro en concreto porque en la época que se inventa este sistema de escritura en Persia no existía todavía el pergamino que no se había inventado y tampoco existía el papiro que se cultivaba en Egipto muy lejos de allí por lo tanto los persas y también los babilonios por ejemplo utilizarán este sistema de escritura que es el más apto para ser grabado en tablillas de acillo y estas tablillas se conservan muchas de ellas se han descubierto posteriormente en las ruinas de los palacios asirios de los palacios babilonios esta escritura se deja de utilizar aproximadamente en el siglo II de nuestra era cuando se generaliza el uso del pergamino y del papiro porque estos símbolos pues no no son los más adecuados otros tipos de escritura son más adecuadas para grabar para escribir en estos soportes que se van a popularizar y por lo tanto se deja de usar y evidentemente para el año 1600 pues nadie se acordaba ni siquiera de que existía esta escritura él es el primero que trae a Europa en su diario apuntes de esta escritura y la da a conocer también a los europeos también describe las costumbres los paisajes la cultura de hecho hoy en día los historiadores persas para conocer la historia de Persia en el siglo XVI también acuden al diario de García de Silva como una fuente histórica de la mayor importancia porque fue muy descriptivo fue muy detallista y su diario que es una auténtica joya se conserva hoy en día en la biblioteca nacional pues da muchas pistas de cómo era Persia entonces finalmente García de Silva llega de nuevo a Isfaján ya es 1618 y por fin Abbas le recibe se digna a recibir pero se muestra muy esquivo con él en las primeras reuniones no consigue llegar a ningún tipo de conclusión y más adelante bueno él observa García de Silva observa que en la corte hay ya muchos ingleses hay incluso viajeros alemanes italianos la corte está demasiado poblada de europeos para su gusto y se da cuenta de que ha llegado tardísimo y sabe perfectamente que no va a conseguir nada de hecho Abbas le confiesa en una entrevista posterior que ya ha firmado la paz con Turquía que ya no quiere la guerra con Turquía porque ha ganado ha obtenido grandes ventajas y su interés consiste ahora en consolidar esas ventajas lo que no le dice es que ha cambiado de enemigo que ahora lo que le interesa a Abbas es expandirse por otra zona entonces también ha firmado un contrato ya con los ingleses les ha cedido el puerto de Haas a los ingleses y ya está comerciando con ellos y le dice disallenamente que no va a renunciar al trato con los ingleses que el trato ya está cerrado y que por lo tanto la propuesta castellana llega demasiado tarde la disposición de Abbas respecto a los cristianos también ha ido cambiando y para 1618 incluso tiene ya algunos agustinos encarcelados lo que sí consigue García de Silva es que Abbas libere a estos agustinos encarcelados y como se da cuenta de que su misión ya no tiene mucho sentido pues parte de Persia sale de Persia y se dirige de nuevo a Ormuz en Ormuz habla con el gobernador le cuenta sus impresiones de lo que ha visto en Persia le advierte de que Persia ya no es un aliado sino una amenaza el gobernador de Ormuz no le hace ni caso y tampoco le facilita medios ni para volver a España ni para volver a la ciudad de Goa en ese momento tiene un golpe de suerte porque un barco castellano que está violando este precepto portugués llega a la ciudad de Ormuz toca en Ormuz entonces García de Silva se embarca en este buque y pasa a la ciudad de Goa el viejey de Goa nuevamente le dice que bueno que ya le va a buscar la forma de ir a Europa pero los buques portugueses van saliendo de Goa y nunca se le deja embarcar otros dos años esperando en Goa a que se le facilite el viaje a Europa ¿qué pasa durante esos dos años? pues pasan cosas importantes en 1621 los portugueses intentan por vía militar echar a los ingleses de Husk y fracasan y los ingleses ni cortos ni perezosos al año siguiente ofrecen sus barcos al emperador al emperador de Persia a Abbas que embarca su ejército en los barcos ingleses desembarca en Ormuz y se la conquista a los portugueses estamos hablando ya de 1622 en este año Felipe III Felipe IV no está interesado en los asuntos asiáticos la guerra de Flandes se ha reiniciado y la ciudad de Ormuz se ha perdido por lo tanto la misión de García de Silva ya no tiene ningún sentido y entonces sí el virrey accede a que vuelva a Europa sale por fin en un buque portugués en enero de 1624 él mantiene su diario sigue tomando notas su última nota es el 28 de abril y fallece sin llegar a Europa el día 22 de junio a la altura de Luanda cerca de las costas africanas de escorbuto que era una enfermedad que afectaba muy habitualmente a los viajeros que hacían viajes tan largos en barcos en estas fechas su cuerpo fue agrajado al mar como era costumbre pero al menos su diario sí que llegó la corte lo recibió tanto su diario como sus efectos personales también llegó a Europa la colección de objetos orientales que había juntado pero como viajaba solo pues esta colección se quedó huérfana en el barco y rápidamente cambió de manos sabemos que llegó pero no sabemos en manos de quién y de hecho pues nunca se ha sabido qué fue de esta colección así es como acaba la historia de García de Silva y Figueroa que puede parecer un final triste pero quizá lo verdaderamente triste es lo poco que se recuerda a este personaje su misión fracasó es verdad pero la mera existencia de esta misión es muy ilustrativa porque da su verdadero sentido a esa manera de expresión de que en las tierras de los monarcas hispanos no se ponía el sol cuando se decía esto no se hablaba solamente de Europa de América o de las Filipinas se hablaba de todo el planeta se hablaba de todo el globo no porque los monarcas hispanos quisieran ser dueños de todo el globo sino porque su comprensión de la política exterior abarcaba todo el globo la monarquía hispánica fue de hecho la primera en la historia en alcanzar una comprensión global del mundo la primera que pudo plantearse objetivos de alcance global otra cosa es que luego consiguiera o no alcanzar estos objetivos pero no deja de ser sorprendente en aquellos años en la corte de Felipe III se tratasen temas relativos a Europa a China a Japón a África a Persia es decir que ningún lugar del mundo era demasiado lejano ninguna entidad política era irrelevante y para los que trabajaron en aquella corte para los encargados de la política exterior y para el propio monarca todos los acontecimientos estaban de una forma u otra interconectados así es como ellos los veían la misión de García de Silva se enmarca en este proyecto globalizante de la monarquía hispánica y con su corolario de descubrimientos nos permite intuir el alcance de las políticas que esta monarquía diseñaba que se planteaban en aquellos años en la única corte del mundo como les digo que pensaba a escala universal la corte de Felipe III autora de la primera globalización muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!